Bienvenidos a un nuevo especial de película. Yo soy Riva y en esta ocasión conversaré con los protagonistas de Monarca, quienes ya se alistan para recibir el 2021 con la segunda temporada de esta serie que narra la historia de la familia Carranza y cómo a través de la corrupción llegaron a lo más alto del poder. Un poder que tambaleará ahora con la llegada de nuevos personajes. Irene Azuela, Alex de la Madrid, Fernanda Castillo, Osvaldo Benavides y Rosa María Bianchi nos contarán un poco más sobre el próximo trago a servirse en esta historia. No se pierdan estas entrevistas de película. No voy a vender mis acciones. Tú me lo dijiste, hay que proteger a la familia hasta de tus propios secretos. Monarca es esta serie que te va envolviendo, que te va llevando capítulo a capítulo en cada personaje. Cada personaje está muy bien delineado. Fernando, Fernanda, ¿qué piensas que Sofía, siendo toda una Carranza, le aporta refrescante a esta familia en este momento tan álgido en el que justamente se encuentra al final de la primera temporada? Es una mujer justa. O sea, los tres Carranza están buscando ocultar la verdad y se están peleando por quien oculta mejor la verdad. Y esta es una mujer que quiere sacar la verdad a flote. Es una mujer que está buscando justicia. Más allá de venganza, está buscando justicia para la muerte de su padre y para lo que aparentemente o manipulada ella piensa que le hicieron a su propia familia. Y ella va encontrándose también con que es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a esto. Todos los personajes se corrompen, pero creo que de principio es un personaje que va por la justicia, que va por sacar la verdad y eso la hace diferente a los hermanos Carranza. Definitivamente. Y Alex, el tema del secreto que tiene Ignacio, que como tú lo dices, es un personaje que puede parecer muy bueno, pero realmente no lo es. ¿Cuáles son esos matices en los que de pronto Alex e Ignacio se encuentran y cuáles de pronto en los que dices no, definitivamente no compartimos? Una cualidad que compartan y otra en la que definitivamente estén muy diferentes. Bueno, los temperamentos. Yo no tengo ese temperamento para nada. Yo no soy tan así, tan tranquilo. Yo soy más fuerte. Yo soy más, tengo carácter como más así, que creo, porque según yo no. Pero yo creo que, te voy a contestar una cosa que no lo he dicho, pero yo creo que donde me he equivocado es en las bajas pasiones. Ahí es donde tengo mi talón de Aquiles, como mi querido Ignacio. Ahí es donde uno la riega y de donde se construyen las grandes historias y de donde salen todas las cosas más, ¿no? Donde vienen los celos y las pasiones y demás. Eso es en lo que coincidimos y en lo que no coincidimos. Monarca es una serie que sorprende y que tiene varias vueltas de tuerca emocionantes que en esta segunda temporada estoy segura que no se darán a esperar. ¿Cómo fue para ustedes, Rosa María Osvaldo, la sorpresa a la hora de conocer el guión y ver qué es lo nuevo que hay para sus personajes? Rosa María. Bueno, en mi caso es muy sorpresivo lo que le pasa a Cecilia, así como fue sorpresiva la decisión de Cecilia de matar a su puñado en la primera temporada, en el último capítulo. porque es un acto muy repentino que no tuvo tiempo de madurarlo mucho, sino fue una salida que en esta segunda temporada va a tener sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias de ese acto son lo que son muy sorpresivas, tanto para mí como para toda la familia, así como la llegada de Fernanda Castillo para la venganza. Claro que sí. Y para ti, Osvaldo, porque tu personaje también va a tener muchos cambios, vueltas de tuerca. Digamos que Andrés es un personaje que por fin llegará a tomar las riendas de la tequilera, pero su vida personal queda un poquito on hold. ¿Cómo ves tú en Andrés el hecho de tener tanto poder, pero al mismo tiempo no poder vivir como realmente quisiera? ¿Será que en esta segunda temporada encontrará la manera de hacer las cosas más a su modo? Yo creo que Andrés vive como quiere, y eso es lo que le gusta. Él siente que está, él tiene el poder de hacer lo que él quiere, y los secretos que él tiene son decisión propia, él no es víctima. Y creo que es interesante ver como alguien que tiene esta claridad y esta determinación, y que además termina la primera temporada con cierto empoderamiento, ¿qué pasa cuando le cae el poder externo de monarca? ¿O qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a afectar a este personaje que parecería que se estaba yendo hacia un aso luminoso? De pronto le cae tanto poder a este personaje que le gusta tanto, le gusta el peligro. Entonces, esa va a ser, esa es la pregunta para Andrés. ¿Cómo va a manejar todo eso, todo ese peligro, teniendo una gran responsabilidad? Monarca, igual por encima de todo, es una historia de familia y de cómo el poder realmente enloquece, y lo vemos en su personaje. ¿Qué tal además fue recibir estos nuevos personajes que le van a mover los cimientos fuertemente a Ana María, a Sofía y a Ignacio, sobre todo? Pues justamente creo que eso es lo que vienen a hacer estos personajes, vienen a movernos a esos cimientos que de alguna manera sentíamos que teníamos, tanto Joaquín, Andrés como Ana María. De repente es muy chistoso porque a pesar de que al interior de los tres hermanos Carranza hay pleitos, hay desmadre, hay envidia, hay venganza, hay bla, 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 bla. Cuando viene un nuevo elemento, resulta que ellos se unen, ¿no? Entonces es como ahora nosotros nos toca hacer equipo contra este nuevo elemento que resulta que es la prima y que resulta que viene a exigir su parte, pues sí, por supuesto que de la manera más genuina. Y también con el esposo que, pues digo, a mí no me ha pasado esto de reencontrarme con un amor de cuando yo tenía 20 años, no sé qué pasaría, pero resulta que lo que en algún momento hubo con él, pues de pronto se empieza a reactivar y eso también le va a hacer mover, que las arenas se le muevan a este personaje. Simplemente hacemos lo que hay que hacer para protegernos, cuesta lo que cueste. ¡Juanquín! Yo no empecé esto, pero tengo que terminarlo.